Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca Hoy voy a olvidarla, no vale la pena Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Me cuente en el atente de mi sufrimiento Estás escuchando al símbolo Tablazo de la semana Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le rogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntele a la gente de mi sufrimiento Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Tu odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Eso es la canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los guismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Tu odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Con este mambo Me despido La mejor versión de mi No la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Por amarte a tu manera No olvidé hasta el serio La mejor versión de ti No la he merecido Yo reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Nadie estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No me sé que te amo No me sé si my oli ¿Qué os habías con tu mamá? ¿Qué os habías con tu mamá? ¿Qué os habías con tu mamá? ¿Y si me ven? Y mi familia �ambra Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Estás escuchando al símbolo No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién? ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer besotar? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo El grupazo le llaman Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer besotar? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo No quiero verme 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 Solo contigo mami, contigo Una sola noche, que lindo Una noche de pasión No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Y lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos de seguir llamando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, su caricias, yo quedo anhelando Suspiro en lo profundo ya que tú te vas Aunque te marches lejos de seguir llamando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, su caricias, yo quedo anhelando Suspiro en lo profundo ya que tú te vas Solo tú y yo, en tu habitación Estuve abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te alejece a mí Una sola noche tú llena de amor Una sola noche llena de ilusión Una sola noche llena de pasión Solo dame ahora ya que tú te vas ¡Eh! ¡Eh! Te lo digo otra vez ¡Que sólo contigo mami! ¡Una sola noche! Una noche de pasión Y dice así, de Powerhead ¡Vengo a la ráfaga! ¡Vengo a la ráfaga! ¡Vengo a la ráfaga! ¡Vengo a la ráfaga! Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que eres solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Que si los valorara Pero dijiste Que tú veías que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que eres solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Y si me valorara Para otra persona Y si me valorara Oye Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar Una perdida Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir Los desprecios Y el bochorno que da la bebida Total para que Total para que Si nunca olvidaré Su nombre Ya puede comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Maldito licor Está acabando Con mi vida A ti yo me entregué A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Tanto la adoré Por ella daba Toda la vida Maldito licor Que al vicio Que al vicio Me entregué Para olvidar A esa perdida Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida Maldito licor A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor Acabarás 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 Con mi vida Maldito licor Que sea pronto Señor Va Cuanto más Esta Agonía Maldito licor Que está acabando Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir los desprecios Y el mochorno Que da la bebida Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida Maldito licor Que está acabando A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida Aquí yo me entregué para olvidar a una pérdida ¡Suscríbete al canal! 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 Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Saludo al chaval de la bachata Les invito a que sigan ahí disfrutando La mejor música que pone Mi amigo Joengi El símbolo Ese es mi hermano Hoy voy a morir de una madre Y la asesina Eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Esa maldita guitarra You the bad girl But I like you Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda A esta situación Mi agua es sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Una psicología Que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad Que malo a ti Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Que me acorrala Una psicología Que me atrapa Hey hola ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Alaja Samangual Y esto es exclusivo Para mi hermano DJ Símbolo Dale Puff Alaja Samangual Para qué Mala Tú eres Manuel Pues que acaso Tu egoísmo No soporta A otra mujer Alguien que sí sabe amar Y yo soporto A quien no la cama Ella me sabe atender Una vez Me dijiste No te quiero Te miraste en el espejo Y me hablaste Con un test Que yo malviste Tu imagen Maldrarte Tu piel tan guapo Nadie más Te iba a querer Si no me amas ¿Por qué vuelves A mi casa? Por tu carita de sangre A buscar nada Para qué quieres volver Si saliste a buscarme Alguien que te cotizara Y te limpiará Yo nunca te expliqué Que solo te supe querer Y te fuiste Y te fuiste de mi casa Con tu arroga sea Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Que de ti no quedo nada A quien me amas Que triste fue aquí a ti Y yo que te fui Porque yo en verdad Te amaba Buscando a alguien Que te supe Que por qué llego Va a comprarla Que ella se amaba Que te supe Alanzado 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 Para qué Para qué quieres volver Quieres causarme problemas Porque tengo otra mujer Alanzado 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 Con tu arroga sea Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Que de ti no queda nada Aquí en mi alma Si no me amas Si no me amas Porque vuelves a mi casa Con tu carita sea Con tu carita sea A buscarla Para qué quieres volver Si saliste a buscarme Alguien que te cotizara Y te limpiará Y nunca te fui Quieres Solo te supe Quieres Y te fuiste Y te fuiste De mi casa Con tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Que te tuve alguna vez Ya de ti no queda nada Aquí en mi alma Estás disfrutando Estás disfrutando Del pari oficial Del fin de semana Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inclores Por tu nombre no lloras Te dejo ahora, ahora La maleta ya está afuera Por tu nombre no lloras Te dejo ahora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejo ahora Te dejo ahora Te dejo ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pides perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te debo ahora, ahora Por favor no me impones Porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te debo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te debo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Nunca pude ser quien era Nunca pude ser quien era Y me mataste Con tu celos y sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy ya convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Porque hoy no tengo tiempo Tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistes Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfruta de la mejor versión de mí Bueno, eso es Ahora va a todo hacer Retivócate con mi amor Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy ya convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy no tengo tiempo Tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistes Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Ey Ay La calor de la mejor versión de Jesús Ay Más 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Rema! Y al que le sirva el contero ¡Que se lo ponga! ¡Ale, ale, ale! Todo el mundo se fue de casa Y solito me quedé ¡Salsa, coño! ¿Qué vamos a hacer? Con mi gallo me dejaron Después de fritos los sacos Solo me los comeré Y arriba mi gallo blanco Si quieres ganar Mi gallo canelo Lo llevo a la valla Pica, mata Se acabó mi gallo blanco Pero mi gallo canelo Lo llevo a la valla ¿Quién es abatón? Oye mi gallo canelo ¿Quién es abatón? Mira lo llevo a la valla ¿Quién es abatón? Perdió Colón su barcaza Víctima de un terremoto Perdió Colón su barcaza Víctima de un terremoto Siento tan listo el piloto Que perdió su embarcación Perdió Cuba Patria Mía La mina de Potosí Perdió Carlito García Y perdió José Martín Era mayor general Amaseo el inmortal Perdió su voz en campaña Señores que pierda Yo no me extraña Mis amigos en el penal Caramba Mira mi gallo canelo ¿Quién es abatón? Oye lo llevo a la valla ¿Quién es abatón? Ay lo llevo así bajo ¿Quién es abatón? Oye mi gallo canelo ¿Quién es abatón? Mira mi gallo canelo ¿Quién es abatón? Ay mi gallo canelo ¿Quién es abatón? Ay lo llevo a la valla ¿Quién es abatón? Mira lo llevo así bajo ¿Quién es abatón? Oye lo llevo así bajo ¿Quién es abatón? ¿Quién es abatón? Escuchen bien por favor Todo lo que están presentes Escuchen bien por favor Todo lo que están presentes Que te relato inminente Que yo le voy a contar Pues se trata de un señor Que no es bobo Y es bien guapo Él también se pone un saco Anda limpio y a la moda Y de vez en cuando se acomoda Un drink perro del polaco Caramba mira mi gallo canelo ¿Quién es abatón? ¿Quién es abatón? ¡Quién es abatón! ¿Quién es zapatón? ¿Quién es zapatón? Estás escuchando al símbolo. ¿Quién es zapatón? Te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo. Contigo todos los lunes parecen viernes. De día a cel y de noche me pertenece. Contigo todos los lunes parecen viernes. Con él te vas y conmigo siempre te vienes. Así eres tú y así soy yo. Sé que no somos nada, pero nos damos todo. Así eres tú y así soy yo. Y aunque no somos nada, nos damos de todo. Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento. Yo estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo. Contigo todos los lunes parecen viernes. De día a cel y de noche me perteneces. Contigo todos los lunes parecen viernes. Con él te vas y conmigo siempre te vienes. Y así eres tú y así soy yo. Sé que no somos nada, pero nos damos todo. Así eres tú y así soy yo. Y aunque no somos nada, nos damos de todo. Contigo todos los lunes, por lo que se sienten, me parecen viernes. De día a cel y de día tú eres de él, de noche me perteneces. Contigo todos los lunes, por lo que se sienten, me parecen viernes. No sé por qué tú me tratas así, me apagas y luego me enciendes. Contigo todos los lunes, por lo que se sienten, me parecen viernes. Contigo todos los lunes, por lo que se sienten, me parecen viernes. Contigo todos los lunes, por lo que se sienten, me parecen viernes. Viernes, me parecen viernes. Contigo todos los lunes, por lo que se sienten, me parecen viernes. Contigo todos los lunes, por lo que se sienten, me parecen viernes. Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo chiquitita Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo El único terrestre que tiene la clave para darte la dosis de pura adrenalina El símbolo El dominio total en cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular tras los platos El control bajo pecho El estratega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo ¡Cojo yo! El símbolo